¿Qué me dirías si yo te dijera que Garena Free Fire te va a regalar cualquier skin de arma totalmente gratis solamente por jugar? Pues te lo cuento en este video, cambió lo que es el aspecto de lo que es nuestro avión También tenemos lo que es una nueva arma en forma de paracaídas brother Y tenemos un lanzagranadas también nuevo, nueva mascota de dragoncito Tenemos lo que es estos binoculares que te enseño para que sirven dentro del servidor avanzado Y regresa la nieve a Free Fire ya oficial y regresa lo que es el modo muerte ascendente del año 2018 ¿Qué años eso brother? Todo eso nos lo recuerda Garena Free Fire el día de hoy con Soma Gamer Bueno mis amigos y vamos a empezar por acá con lo que es la nueva mascotita Como estarás observando por acá en el servidor avanzado pues el día de hoy llegaron lo que son muchas novedades Entre ellas pues vamos a ver lo que es la llegada del campo de fútbol También vamos a ver lo que es un nuevo sistema para poder obtener lo que son armas totalmente gratis Ya todo esto te lo traigo el día de hoy Y si mis amigos prácticamente ya tenemos un vigilante dentro del mapa Iniciamos por acá con todo, todo contra todo mi brother prácticamente como estarás observando por acá en pantalla Ya tenemos lo que es la mascotita Bueno en realidad el nombre todavía dice Pet Flying Creature Prácticamente es como flying, es como volar y criatura, criatura voladora Prácticamente esta mascota pues como tú sabes prácticamente todavía no la han dado en el servidor avanzado Pero yo la logré comprar ya que ya se encuentra disponible por acá en la tienda Así de que solo la compré y listo Pues prácticamente por acá en el servidor avanzado todo lo que tú te compres pues prácticamente es totalmente gratis Si se dan cuenta las animaciones brother, las animaciones pues cambiaron en el servidor avanzado Aparte de eso pues tenemos lo que son algunas cositas, facheras, facheritas Como por ejemplo máscaras, cosillas pues que puedes ir comprando por acá Para poder ir equipando lo que es tu personaje Te vuelvo a repetir, todo lo que es del servidor avanzado pues se queda en el servidor avanzado Para que lo tengas en cuenta El día de mañana pues obviamente cierra el servidor avanzado y todo lo que hiciste se va a quedar ahí Ojito con eso, o sea los diamantes que generas aquí pues prácticamente no te sirven en el Free Fire normal Pero si tú encuentras lo que son bugs pues puedes reportarlos Y Garena te estaría dando lo que son mil diamantes totalmente gratis Únicamente aquí abajito en el primer comentario Te voy a dejar lo que es un video para que tú veas pues obviamente como tú puedes registrarte en el servidor avanzado Y pues obviamente obtener lo que son todas estas recompensas Bueno mil disculpas ahí por la gallina de fondo Pero yo quería comprar por ahí todas las cositas de mi outfit por acá para cargarlo Prácticamente la nueva mascota su habilidad será similar a la de Club mi brother Prácticamente esta mascotita te va a mostrar donde se encuentran los enemigos Y la habilidad se va a compartir con los compañeros Pero mejor vamos a ver de que se trata ya en un video directamente en un video clic Y pues prácticamente cuando nos encontremos dentro del mapa Pues vamos a tener lo que es estos binoculares habilitados Los cuales pues son la habilidad de la mascota Si te das cuenta ahí está el nombre Die Pet Skill Flying Creature Prácticamente es el nombre de la mascota Y pues bueno es la habilidad realmente Cuando nosotros le damos por acá e ingresamos al mapa Podemos nosotros seleccionar lo que es una locación Prácticamente la diferencia de Club es de que acá podemos nosotros elegir Donde aparezca el radar Si te das cuenta ahí me muestra que hay un enemigo Y de igual manera pues nosotros podemos ir a darle kill O de repente ir a campear si no hay nadie Para eso es que sirve lo que es esa habilidad Pues me parece buena Dime tú en los comentarios cuál es tu opinión Pues sí mis amigos por acá seguimos con lo que es el plato fuerte De parte de lo que es el video del tío Soma Y pues en esta ocasión vas a poder observar lo que es Acá en el apartado de armas Un nuevo apartado El cual se llama Dominio A la hora que nosotros ingresamos por acá Prácticamente el sistema nos está dando lo que es una estadística Y si te das cuenta pues cada una de las armas Tiene por acá lo que es una estadística al lado derecho Disparo la cabeza cero Eliminación es uno Daño 101 Y conforme tú vayas haciendo daño en lo que son las partidas Prácticamente vas consiguiendo lo que son un porcentaje A la hora que tú completes lo que es este porcentaje Vas a poder obtener lo que es la skin De manera totalmente permanente En este caso si te das cuenta está la MAC-10 Veneno letal ¿Cómo es que funciona? Pues prácticamente solamente tienes que estar jugando Las primeras veces te lo estarían dando lo que es un 30 O sea son 30 días O sea un 30% Y después te lo van a dar por 60 días O sea la skin de armas Y luego te lo van a dar permanente A la hora de llegar a lo que son el 100% Bueno de hecho pues sería como que Pues el 100% de cada arma Para poder obtenerla completamente gratis Y al final tenemos lo que es otro icono Pero lamentablemente pues todavía no nos dice De qué se trata Si te das cuenta cada una de las armas Tiene lo que es una estadística Y conforme tú más daño vayas haciendo Pues más rápido va a ir cargando lo que es esta barrita En este caso la M14 Yo hice 144 de daño Por lo cual llegué a un 55.56% de daño De igual manera pues con las demás armas Seguimos por acá Tenemos la UMP Tenemos la MP5 Déjenme ver por acá si está la MP40 Y acá pues prácticamente Si están todas las armas efectivamente Lo único que tienes que hacer es estar jugando Y ya Garena pues conforme tú vayas jugando Te va aumentando lo que es este porcentaje Y cuando tú logres completarlo Te quedas la skin totalmente gratis Puede ser que Garena coloque lo que son Skin de armas por acá con atributos Por eso te digo Es una buena opción para las personitas Que no recargan Pues obviamente que tengan lo que son cositas Dentro del juego Sin duda alguna Esto va a ser un gancho para la comunidad Así es amigo Otra de las cosas que podemos observar Por acá en el servidor avanzado Es la llegada de lo que son dos nuevas armas Una que tiene la forma como de un paracaídas Y la otra que de hecho es una escopeta Y un lanzapapas Un lanzagranadas pues combinado Te lo explico mejor Como dijo por ahí Alguien por ahí un youtuber Menos bla 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 Y más pum 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 Déjame en los comentarios Quien dice esa frase Pues por supuesto Un amigo ahí Iconico del internet Mis cracks Prácticamente por acá tenemos Lo que es este Escudo De hecho es un arma De cuerpo a cuerpo Lo menciona Garena Free Fire Y pues prácticamente la colocas aquí Y cuando alguien te dispare No va a permitir Que pase el daño de sus armas Acá nos vamos por acá En estos momentos Y si te das cuenta Esta arma Bueno tenemos lo que son dos armas Tenemos la Trogón Que dice que es una escopeta Que está equipada Con un lanzagranadas Que dice que por acá Puede cambiar Entre el modo escopeta Y el modo granada Pero ten cuidado De no lastimarte accidentalmente Cuando estés usando El modo granada Pues prácticamente También tenemos por acá Lo que es el escudo Que prácticamente Eso es un escudo Verdad No hay mucho que platicar Acerca de ello Y si mis amigos Efectivamente Lo que es la escopeta Funciona tal cual Como una escopeta Cuando tú disparas Lo que es Cuando lanzas Lo que es un disparo Manda lo que son dos Escúchenlo por ahí Prácticamente así es como funciona Ahí tenemos lo que es De hecho también tenemos Lo que es una nueva animación De recarga Ojito con eso Para que lo tengan en cuenta Prácticamente Cuando recarga el arma Vean por acá Cambia lo que es la animación También La parte de La situación esta De que cuando tú vas Prácticamente Ahora ese puntito Acá del puntero Del centro Yo siento como que cambió Lo veo como que más grande Y pues prácticamente Si tú le das Por acá en la parte superior derecha En donde dice shotgun Puedes cambiar A lo que es granadas De aquí Le lanza la granada Prácticamente es un lanzapapas Como tal Mi brother Prácticamente pues Como estarás observando Así es como funciona La verdad que nosotros Nos vamos en entrenamiento Veamos por acá Cuántos hay Yo creo que hay dos enemigos Por acá En estos momentos Veamos Otras de las cosas Que vi acá en el servidor avanzado Que fíjense Que yo intenté colocar Lo que es Que te dijera yo El puño Y no me deja No sé por qué motivo Pero prácticamente Bueno quiero encontrar acá enemigos Vamos a esperar por acá Que se llene un poquito la sala Ok Coloquemos por acá esto Yo creo que De hecho Lo que es ese escudo No me sirve tanto Para lo que es el lanzapapas No lo creo No lo creo sinceramente Vean por ahí Pues prácticamente Como no te cubre mucho espacio No pues Obviamente No es tan relevante Por así decirlo Vean por acá Vamos a probar En estos momentos Ok Me estaban disparando Por allá Y ni siquiera me di cuenta Probemos nuevamente Ok Vamos por acá Por este apartado Por acá Creo que están los enemigos Aquí hay uno Vamos a cambiar En estos momentos Ahí está Lo que es la escopeta De hecho Pues ahí podemos cambiar En estos momentos Al lanzapapas Que es prácticamente De esta forma Recuerda que si tú Por ejemplo Disparas en frente Pues prácticamente No te No te va a permitir Que te dijera Te va a bajar vida Rápidamente O sea Si tú Disparas así En frente Y no te das cuenta Te vas a bajar vida Tú mismo Prácticamente Veanlo por acá Uy hermano Es que estoy en el servidor avanzado Y acá no tengo Ni siquiera controles Ni nada activado Vean Ahí estoy Que me dispara Y no me baja vida Porque tengo activo Lo que es el escudo Hasta que se me acerca Y pues obviamente Me baja Así de que Eso es lo que tenemos Bueno y pues por acá Pasamos a lo que es El modo Lobo solitario En el campo De hielo Si mi brother Prácticamente Esto nos trae Lo que es Una pequeña Fracción De aquellos tiempos Cuando jugábamos En la nieve En Free Fire Por allá por el 2018 Creo que era esa fecha Prácticamente tenemos Por acá la llegada De un modo Lobo solitario Pero en el mapa Totalmente nevado Recuerden que ya se viene Prácticamente Lo que es El mes de la navidad El mes pues del frío Y toda esa cosa Pues prácticamente Garena Free Fire Está tratando la manera De ambientar Todo este tema Y acá lo tenemos En pantalla Prácticamente Este es el mapa De hecho El mapa pues no es tan grande Es un lobo solitario Como tal Y te enfrentas A un enemigo Pues son 5 rondas Ya sea que te elimine O lo eliminas Así Básicamente funciona Solamente tienes que jugar Y jugar Y jugar Y pues si tienes Si puedes ganarle Pues le ganas Y ya Prácticamente es un lobo solitario La verdad pues El mapa me gustó Sinceramente Pues porque trae Lo que es Aquella situación De El frío navideño Y toda esta situación Verdad que caracteriza Lo que es la época No sé si a ti te gusta Lo que es la navidad Déjamelo por favor Acá abajo en los comentarios Así amigos Por acá entonces Otra de las cosas Que cambió por acá En el servidor avanzado Es esto mis amigos Prácticamente el avión Cambió lo que es Su aspecto Acá lo tenemos En pantalla Así se estaría visualizando Aparte de eso Al lado derecho Tenemos lo que es Una barra Para poder hacer zoom Para poder darle más zoom O poder quitárselo Bueno así es como Funciona prácticamente Parte de la nueva actualización Luego tenemos por acá Lo que es Este otro modo de juego Que se llama Casa de zombies En el cual pues Nosotros podemos elegir Nuestro nivel de dificultad Y siempre se realizaría En lo que es La jaula de hierro Y es que aquí Es a donde yo quiero llegar Prácticamente acá Garena Free Fire Pues está tratando La manera de traernos Aquellos recuerdos De aquellos tiempos Donde estaba El evento De muerte ascendente No sé si lo recuerdan Ustedes Prácticamente El evento De muerte ascendente Fue uno de los Bueno Modos de juego Mejor dicho Modos de juego Pues que caracterizó Mucho a Free Fire En aquel tiempo Donde teníamos que eliminar A lo que era El jefe zombie Salía un jefe Zombie gigante Y teníamos que ir Eliminándolo Teníamos que ir Eliminándolo Durante la partida Y acá tienes Más o menos Un pequeño videoclip Que yo tengo por ahí Guardado De esos tiempos Uff hermano Que tiempos esos Pues prácticamente No había toxicidad Y teníamos un juego Super sano Bueno Y prácticamente Parte de eso Es lo que está regresando Por acá Cagarena Free Fire En el servidor avanzado Tenemos una jaula De lobo solitario En la cual nosotros Tenemos que estar Eliminando Lo que son los zombies Que nos están apareciendo Cabe resaltar Que todo va por etapas Va por rondas Creo que Bueno ahorita Vamos en la etapa 3 Fácil Y pues prácticamente Son como 5 rondas Para poder enfrentarte A lo que es El zombie gigante Si te das cuenta Por acá ya En la etapa 4 Aparece lo que son Los zombies En la parte superior De los contenedores Y te bombardean Por todas partes Hay armas tiradas por ahí Te lanzan veneno Y pues brother Mira estamos ganándole A los zombies Mis cracks Prácticamente Habemos Bueno en la parte superior Dice Ah la 91 eliminaciones Pero acá tenemos Al jefe zombie mayor Mis amigos Este es el jefe Más difícil De eliminar Tenemos por ahí Al jefe De las tijeras De lo que es Este mapa De los zombies Miren Prácticamente Este es bastante difícil Porque en la parte superior Tenemos lo que es La barra de eliminación Donde nos dice Que el carnicero Tenemos que eliminarlo Hasta 15 veces Por prácticamente Cada vez que tú Le disparas Le vas bajando vida Y tienes que dejarlo Hasta 0 Pero 15 veces Acá prácticamente Te va apuntando Y trata la manera De eliminarte Cuando está esa cosa De color rojo No te tienes que acercar Para nada Ya que si no Te va a ser bajado De un solo tijerazo Brother Aquí Como estarás observando En pantalla Pues la verdad Yo siento que todavía Esto está así como Que todavía Así a modo Como botsito Ya que estamos Por acá En lo que es El servidor avanzado Me imagino Que cuando entre Al juego Pues prácticamente Va a ser un poquito Más difícil De eliminarlo Pero bueno Ahí lo tienes Brother Prácticamente El jefe zombie Ha sido eliminado Luego haces un bulla Con tu gente Con tu escuadra Y eso es parte Y eso es parte Del servidor avanzado Que llegó el día De hoy Así que déjame Por favor En los comentarios Que te parece Lo que es Toda esta información Y suscríbete hermano Que tenemos Lo que es Mucho más contenido Lo que es